Es lo que nos sirve mucho que una persona que es por parte del municipio entienda muy bien el programa, que la pueda orientar, porque nosotros estamos aquí siempre, y que ella sea ese apoyo para nosotros, la verdad es que es muy valioso para nosotros. Muchas gracias, Chávez. Le voy a pasar el micrófono al señor presidente. Pues aquí vamos a estar, le vamos a dar tanta mucho rato, espero estar con usted mucho tiempo. En mi tener un amigo, creanlo que estoy para servirles, que estoy para ayudarlas. Al igual que todo el personal que estamos en la comunidad. Cualquier cosa, cualquier teca, no duden en decirme, saben, no saben, pero igual me la pueden decir, y yo con gusto la voy a llegar a donde debe llegar. La verdad es que es un programa muy noble, un programa social, un programa que cuando nos dicen si queremos participar, encantado de la vida, les prestamos instalaciones, el personal, lo que sea, porque queremos que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita. Pero yo quiero pedirles un favor. Todo esto se ha trabajado desde hace mucho tiempo, es un programa muy noble, un programa social, pero por favor cuiden ese recurso. Y ese recurso es para esto, para eso aplíquenlo. Porque es para los niños, es para la familia. ¿Sí? Eso precisamente queremos pedirles. Cuídenlo, es un sacrificio. Acuérdense que todo esto se genera con los impuestos que todos pagamos, y esa es una parte social que el gobierno, atinadamente el gobierno federal lo atiende, esta parte social, pero también nos pide que ese recurso llegue directamente a aquella persona que los necesita. El programa Comuneras tiene muchos programas, y yo la verdad quiero agradecer a todos ellos, porque es un programa muy noble, es un programa de atención, es un programa de ayuda. Igual, nosotros como gobierno municipal haciendo obras en sus colonias, apoyos, buscando cómo ayudarles para que este apoyo y otros más lleguen a sus casas. Así que muchas gracias y les pido de favor que cuiden ese recurso. Muchas gracias y les pido de favor.